Pará, no te vas a morir porque llegues al límite ¿Cómo que no? Hace un tiempo subí este video de por acá Donde les contaba 3 métodos sencillos Para saber cuántos disparos tiene tu cámara Como les gustó tanto ese video Hoy venimos con la parte 2 Así que, vamos a verlos Ok, el primer método de estos 3 que vamos a ver Es que vamos a necesitar dos cosas Primero, una fotografía en formato RAW Y segundo, una computadora o una netbook como yo tengo aquí Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a descargar este programa que están viendo acá El cual se llama P-Studio De hecho, algo bueno que tiene este programa Es que no solo nos dice la cantidad de disparos No, 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 también nos puede dar otras herramientas muy buenas Hablamos el programa Yo se los dejo en la descripción para que lo puedan descargar e instalar Y para saber el número de disparos Vamos a hacer lo siguiente Abrimos el programa Y buscamos una imagen en formato RAW como dijimos Ahora, en este apartado de la derecha En el nombre de nuestra marca Buscaremos imagen count Que debe estar en la I Buscamos... Bien, aquí debería estar como muestramos en imágenes Si esto no te aparece como a mí Es porque tu cámara no guarda esta información en los archivos EXIF de las imágenes Bien, pero si este método no te funciona Vamos al método número 2 Ok, lo que vamos a hacer ahora para el método 2 Es usar una página web que va a analizar el archivo y la información EXIF que tiene nuestra fotografía ¿Qué es la información EXIF? Bueno, eso ya lo expliqué en el primer video de esto de cómo saber los disparos de tu cámara Que se los dejo por aquí arriba O por aquí, o aquí Siempre me confundo eso La página se llama Shooter Counter Igual se la dejo en la descripción Es súper fácil de utilizar Como ven Estamos aquí Simplemente tenemos que disparar una foto con nuestra cámara La pasamos a un ordenador o una computadora O a nuestro teléfono, tableta, lo que sea Y la subimos aquí Importante Saquen la fotografía en formato RAW No en JPG RAW Bueno, ya la subí Vamos a esperar a que cargue Unos momentos después Joder, hostia Ya me cabreo Ahora, si no te salta nada ¿Por qué puede ser? Bueno, puede ser que la página no sea compatible con el modelo de tu cámara Eso es totalmente normal Así que si probaste este método Y probaste el primer método Y ninguno de los dos te ha funcionado Vamos al tercer método El tercer método Es utilizar los programas nativos De cada modelo de nuestra cámara O de cada marca de la cámara Todas nuestras cámaras tienen distintas marcas Cheacanos, Alincon, Sonio, Olympus y demás Ahora bien Cada modelo de marca tiene sus programas nativos para computadora Sobre estas A ver, acá nos está el Canon EOS Digital Info O el EOS MG Que también admite cámaras Algunas cámaras de Nikon, de Sony y demás Para el caso de Sony Sé que exclusivamente tenés el Sony Alpha Counter Alpa Counter Es el exclusivo de la marca de Sony Y sí, todos estos programas involucran que tengas una PC O una computadora Eso lamentablemente es así Pero ya tienes unos programas que son nativos para tu cámara Y es un método para saber cuántos disparos tiene tu cámara Y si aún no has encontrado la información de disparos Si después de haber hecho toda esta farándula Y no has podido saber o encontrar cuántos disparos tiene tu cámara Te voy a dar a continuación una lista de programas De otros programas que puedes utilizar Estos programas Algunos son gratuitos Otros son de pago Algunos tienen una beta gratis Otros no tienen una beta gratis Son de pago directamente Algunos son de Windows Otros son de Mac Pero te van a servir Siempre lo digo No te quedes con opción Investiga muy bien Y vas a poder encontrar la solución a este problema Ahora bien Yo te conté tres métodos Pero si aún así no te han funcionado Bueno, no te preocupes Porque acá te voy a dejar la parte 1 Seguramente encontrarás la información A cuántos disparos tiene tu cámara En esta parte de por aquí Comenta abajo si te han servido Algunos de estos métodos Comparte con un amigo que le guste la fotografía Y nos vemos la próxima semana Mis queridos fotogénicos y filmmakers Adiós